¡Hola, hola! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Llévame, oh Salvador! ¡Aún más cerca, cerca, cerca de la luz! ¡Viva yo, oh el pastor! ¡Oh, cultura y santa delicia! ¡En todo mundo, oh Dios! ¡Ah! ¡Por estar contigo en tu dulce! ¡Cada día escucha! ¡Aún más cerca, cerca de la luz! ¡Llévame, oh Salvador! ¡Aún más cerca, cerca, cerca de la luz! ¡Viva yo, oh buen pastor! ¡De tu grande amor no comprende cuál es la profundidad! ¡Hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad! ¡Aún más cerca, cerca, cerca de tu luz! ¡Llévame, oh Salvador! ¡Aún más cerca, cerca, cerca de la luz! ¡Viva yo, oh buen pastor! ¡Aún más cerca, cerca de la luz! ¡Ahora lo perdieron! solamente el pan espiritual sino también hay pan material, pan físico. Entonces de la mejor manera podamos servirnos de este pan y recordemos que no somos los únicos, que hay otros hermanos que también necesitan recibir esa bendición. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por recordarnos que mientras estamos en libertad podemos ser fieles a ti, también observando este precioso día. No como el cumplimiento de una ley, Señor, sino como una experiencia de relación contigo. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a disfrutar de este sábado, disfrutar de tu compañía, de tu presencia en nuestras vidas. Y Señor, ayúdanos también a amarte cada día más, a conocerte cada día mejor. Y por supuesto, Padre, amarte, a conocerte a ti, que también podamos aprender a amar a nuestros semejantes, a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Señor, todo lo que estamos aquí queremos ir al cielo. Pero tenemos caracteres diferentes, tenemos puntos de vista distintos. Ayúdanos a ser tolerantes, ayúdanos a ser comprensivos. Y Señor, de esa manera tú puedas bendecir, bendecir esa unidad y que juntos podamos cumplir la tarea que nos hacen conmigo. Despídenos con tu bendición y con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. 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 Gracias. 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 No me la tratan. No, pero, no le… ¿Respérate la cámara? ¡Gracias! 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 ¿Estás para mí, Juanchi? ¡Oh, yo creo que no para mí, Dijeme, lo está apartando hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡A la buena!